bienvenidos a mi canal la vida con mayra en el vídeo de hoy vamos a preparar una salsa roja de chile de árbol en la freidora de aire es una salsa súper rica y aparte es muy rápida no va usted a batallar para hacer esta salsa que va con todo quédense para ver como yo la preparé y vamos a empezar con los ingredientes 5 tomates o jitomates rojos una cebolla pequeña 2 dientes de ajo de 6 a 8 chiles de árbol cilantro aquí tengo un pedazo de papel aluminio aquí tengo mis 5 jitomates o tomates cortados a la mitad la mitad de la cebolla pequeña los chiles de árbol yo estoy usando 8 dos dientes de ajo con todo y la cáscara un poquito de aceite para que no se pegue al papel aluminio lo voy a colocar en la freidora la temperatura va a estar a 400 por 15 minutos ahorita que se acabe el tiempo los vamos a venir a checar así quedaron ya lo saqué terminó los 15 minutos entonces vamos a ponerlos en la licuadora y vamos a moler todo le vamos a poner poquita sal póngale la sal a su gusto le voy a poner bien poquita agua vamos a molerlo bien miren esta salsita ahora le voy a poner unas cuantas cucharitas de cebolla picadita tres cucharas de cebolla picada o la que usted guste ahora le voy a poner dos cucharas de cilantro ya le dimos vuelta ya le pusimos un cebollita y el cilantro y mire cómo se ve esta salsita va perfecto con unos huevitos fritos unos frijolitos con una carnita unos visteces encebollados esta salsita va perfecto con todo es súper sencilla de hacer y rápida en la freidora de aire traten los yo sé que les va a gustar y por favor no se les olvide darnos like suscribirse y comentar y nos vemos en la próxima si dios quiere